Buenas noches. Hoy celebramos el 177 aniversario de la independencia dominicana y el 74 aniversario de nuestra institución de un modo muy particular, celebrando el rock hecho en nuestro país. Desde nuestro auditorio, Patrick N. Hewson, este tributo al rock dominicano nos llevará por el sendero de las últimas cuatro décadas en la memoria de un género musical que es tan propio como el merengue, la bachata y otros ritmos autóctonos. Nos asiste ese derecho por una variedad de razones, empezando por el mismo escenario donde todo esto se está efectuando. Para este concierto, contamos con la participación de un grupo de artistas que presentarán una compilación de canciones que se han vuelto himnos rockeros para las miles de personas que fueron y siguen siendo fans del rock local. Este conglomerado multigeneracional de músicos se ha autodenominado Los García. Todos, de alguna forma u otra, se han beneficiado del espacio para expresarse que les ofreció nuestro auditorio. Algunos incluso debutaron como artistas sobre este mismo escenario. Recordemos que desde el año 1985 hasta casi finalizada la década, el dominico americano fue la casa de las olimpiadas rock, una competencia de bandas de las cuales han surgido músicos que han aportado mucho a la música dominicana, como Máximo Martínez, Alan Leschorn, Tony Almonte y muchos otros. Hoy, que culmina formalmente el mes de la patria, celebramos el legado musical que como institución hemos sabido crear, proteger y difundir. Feliz mes de la patria y que disfruten este concierto. Oh, me ve ver mi condición, me mata la pena. Oh, voy a muerte el dolor, Oh, 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 oh Yo, 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 yo Yo, 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 yo Anoche no vino Oh, 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 no vi mi mujer Oh, 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 dame un trago de robo Hombre, ¿qué quiero beber? Hombre, si yo fuera un pez Hombre, ¿qué cortara el agua? Hombre, me fuera contigo Hombre, de aquí a la romana Hombre Yo, 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 hey Yo, 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 hey Ay, dame la mano Hombre, para y me contigo Hombre, ¿qué muero de ser? Hombre, soy de agua nacido Hombre, canta buen morir Hombre, gracias, no, no lloré Hombre, ¿qué poco se dobla? Hombre, pero no se rompe Hombre Yo, 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 hey Yo, 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 hey Esa canción que acabamos de tocar se llama Graciano Morino Pertenece al señor Luis Díaz Y bueno, básicamente una persona que es considerada como el papá De el rock dominicano Y de mucho más Mucho más Un gran compositor Espero que disfruten las canciones y Seguimos Permítanme dar un poquito de contexto histórico Porque Alexei mencionó Que muchos de nosotros comenzamos sobre este escenario Yo comencé sobre este escenario Mi primer show fue aquí en el 87 En las Olimpiadas Rock El primer show de mi vida Vinieron muchos después En esa misma Olimpiada Debutó una banda llamada New Page Con un vocalista Que eventualmente sería uno de los principales De toda la historia de la música pop en República Dominicana Llamada Máximo Martínez No de esa noche Pero de muchas noches más tarde Es esta canción Que para nosotros va a ser un honor Interpretar para ustedes Si en mis manos naciera una flor Mi alma yo le daría Pero si un día perdí ese color Mi sangre yo le daré Tomo toda la miente quiera de mi interior Por instinto sálvate En mi jardín eres todo Toma lo que quieras Toma lo que quieras Y por instinto sálvate Toma lo que quieras Toma lo que quieras Y por instinto sálvate Toma lo que quieras Toma lo que quieras Y por instinto sálvate Toma lo que quieras, toma lo que quieras y por instinto salvarte Si tú atraviesas mi corazón, la vida no le negué Como un fuego que mi alma quemó, que más pide yo hacer Echos a mi alrededor, por un signo que enviara mi ser Y despierta los instintos Toma lo que quieras, toma lo que quieras y por instinto salvarte Toma lo que quieras, toma lo que quieras y por instinto salvarte Toma lo que quieras, toma lo que quieras y por instinto salvarte Toma lo que quieras, toma lo que quieras y por instinto salvarte Toma todo lo que quieras Mis instintos Toma todo lo que quieras Mis instintos Toma lo que quieras Toma lo que quieras Y por instinto sándate Toma lo que quieras Toma lo que quieras Y por instinto sándate Toma lo que quieras Toma lo que quieras Y por instinto sálvate, toma lo que quieras, toma lo que quieras Y por instinto sálvate, sálvate, sálvate Y por instinto sálvate, 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 y por instinto sálvate Toma todo lo que quieras, mis instintos Toma todo lo que quieras, mis instintos Toma todo lo que quieras, mis instintos Obras que se hacen tan importantes para los padres aquí Creo que todavía sigue siendo tradición, pero yo soy un ejemplo De lo que pude aprender aquí en esta cultura del dominico americano Y salir a incursionar en una carrera artística Así que gracias a todos ustedes que siguen haciendo su parte Y trabajando para eso, para formar una educación académica y artística también Así que gracias Música Palabras en un mundo donde solo existimos tú y yo Y la gente que habla no dice nada importante Las palabras a veces no hacen más que estorbar El lenguaje que usan las almas de los amantes Si no hablabas todavía puedo estudiarte mi alma Mostrarte mi secreto sin emitir un sonido Música Si no necesitas oír nada de lo que digas Puedo amarte usando cuatro de tus sentidos Música Sin palabras como si usáramos un código secreto En la oscuridad en la oscuridad Hablamos el idioma de los cuerpos Música Sin palabras como si usáramos un sonido Sin palabras como un mundo donde el sonido no existiera Una caricia puede decirte todo lo que yo quiera Música Música Tal vez mis poemas de amor no sean tan evidentes Música Pero así solo se comunican los extraños Música Sin palabras como si usáramos un código secreto En la oscuridad en la oscuridad En la oscuridad hablamos del idioma de los cuerpos Música Sin palabras como el mundo donde el sonido no existiera Una caricia puede decirte todo lo que yo quiera Música 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 Sin palabras como si usáramos un código secreto En la oscuridad hablamos del idioma de los cuerpos Música 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 No sé qué es tu vida, nada es el idioma de los cuerpos Sin palabras, sin palabras, como el libro Porque el sufrimiento no existiera La gracia puede decirte todo lo que yo quiera Muchas gracias Sin palabras, etiqueta negra ¿Qué se puede decir de etiqueta negra? Era una banda con la que yo estuve involucrado Fue el único hit que tuvimos, pero Durante muchos años fue votada como la mejor canción del rock dominicano de todos los tiempos Lo cual fue una sorpresa para todos nosotros Porque era como, ¿qué es yo? La canción de los muchachitos, así Vamos a grabar una canción y de repente fue como este gran éxito Y hablando de muchachitos, sobre este escenario yo vi esta banda por primera vez También, que era la banda de Loyola Porque la banda era como de los colegios Entonces la banda de Loyola yo la vi por primera vez aquí en este escenario en 1991 Y es una de, vamos a decir, de los cuerpos de trabajo de los 90 Del rock dominicano que mejor ha sobrevivido La banda de Loyola Se llama por supuesto Coral Negro Y yo creo que esta es mi canción favorita de ellos Y yo creo que esta es la canción favorita de todo el mundo de ellos ¿Y qué otro lugar, no? Que el dominico americano para presentarla Como ningún otro lugar Mi congregation'o ¡Van! descubrimiento americano para presentarla Creixon La sentra Lo jam Taxa La sentra De des η Sueño en un lugar desierto En su soledad sin tiempo Como el río corre el tiempo Y se acerca más a mí No puedo mirarlo Me da miedo tener que mirar hacia atrás Levanta sus manos Me imagino a dónde me va a llevar Como ningún otro lugar Sueño en un lugar desierto Tan solo en su soledad sin tiempo Y ellos son poetas de la edad ¿Dónde está mi gravedad? No puedo mirarlo No puedo mirarlo Me da miedo tener que mirar hacia atrás Levanta sus manos Levanta sus manos Pienso que me atrapa Llevo esta canción que soñaba No puedo mirarlo 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 esta noche con este team gracias señor josé alejandro burla señores un otro aplauso un maestro responsable de mucho mucho aquí en el rock dominicano y la música en general y para nosotros un honor compartir esta noche con él y con ustedes también y bueno esta próxima canción es un poquito para ponerme en el personaje del señor una agrupación muy 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 exitosa dentro del rock dominicano y algo que vino como a refrescar un poco el estilo de muchas bandas y la presencia en tarima dio mucho de qué aprender y mucho de qué ver muy entretenido de ver y el señor ahora sonico quien creó esta agrupación que ya conocía como ahora y cliente ganadores del premio soberano y bueno siguen siguen aquí principalmente en el país compartiendo con nosotros y haciendo haciendo buena música y bueno ya ya abro más que colombiano es dominicano colombiano pero más que dominicano ya tiene el plátano y estrenaron estrenaron un vídeo nuevo en el día de hoy o sea que todavía después de todos estos años ahora y clem sigue haciendo música y es música que vale la pena y es música que le debe mucho a este sitio le debe mucho el esfuerzo de ustedes va a ser necesario que ustedes sigan apoyando no a nosotros ya realmente pero a esta música de estos talentos jóvenes que muchas veces no tienen donde comenzar nosotros comenzamos aquí pero ahora mismo para los muchachos que tienen la edad que nosotros tuvimos cuando nos paramos aquí es cada vez más difícil el apoyo del dominico es decisivo para este momento vamos a tocar esta canción de auriclens que se llama amor atómico la edad que nosotros vamos a tocar esta canción de auriclens que se llama amor atómico 30 minutos bajo el agua no me despiertan no me levanta estoy tan frío la luz infrarroja de mi corazón detecta tus huellas detecta tus huellas en todo mi piel otra vez saldré a caminar y ese duro sol no me va a cantar porque estoy pensando en ti y es que estás dentro de mí y quiero gritarlo voy a publicarlo y es que estás pensando en mí porque estoy dentro de ti vamos a activarlo vamos a anunciarlo oh 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 Y no encuentro nada que pueda tapar esta luz variante Un extraterrestre me dijo que vio luces, 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 espacio de amor Otra vez cayó la noche y no hay nada que me vaya a apagar Porque estoy pensando en ti y es que estás dentro de mí Y quiero gritarlo, voy a publicarlo Y es que estás pensando en mí, porque está ya dentro de ti Vamos a activarlo, vamos a anunciarlo El mensaje clave, la clave mensaje es amor Y es que estás pensando en mí Porque está ya dentro de ti Vamos a activarlo, vamos a anunciarlo El mensaje clave, la clave mensaje es amor Atomico 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 Amor Atomico Amor Atomico Amor Atomico 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 Amor 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 Atomico La canción por supuesto es Bang Bang Creo que piense que nada sé Más sé que esta vez ya me sabe igual Jugando a la razón Fórmulo razones para olvidar Una y otra vez ¿Cómo olvidar? No encuentro razones Tú bombardeándome el corazón Bang, 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 bang Cuanto más te falta hasta verme morir Bombardeándome la ilusión Bang, 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 bang Duele, te juro que duele Piensa que has pensado en regresar Más cierras las puertas a cada intento Más cierras las puertas a cada intento Bang, 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 bang Como más te falta hasta verme morir Bombardeándome la ilusión Bang, 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 bang Huele, te juro que duele Bang, 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 bang Tu traición Tu traición ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias, señoras y señores. 2005 y la escena de rock local tuvo a un muchacho que ahora mismo está beneficiando con talento la escena de rock local de México después de haber tenido un contrato y tres álbumes con Warner España y esta es yo creo que su canción es más popular aquí en República Dominicana, ¿sí o no? Yo creo que sí, yo creo que sí Todo es popular para el señor Para el señor Alex Ferreira uno de los artistas dominicanos más populares en Spotify Y es un honor esta noche tener esta en el repertorio para mí una canción muy divertida, muy bien lograda muy bien hecha, muy buena la composición y la voz de Alex bastante agradable bastante disciplinada y bueno, espero hacerle honor a su buena ejecución y esta canción se llama En una nube Las cicatrices que no me han hecho Las mariposas que vuelan en tu techo De aquí todo se ve mejor De aquí todo se ve mejor Todos los trucos Habrá cadabra Mis melodías que no dieron con palabras De aquí todo se ve mejor De aquí todo se ve No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Yo te invito Sube aquí te espero Sentado en una nube Deja el miedo Yo te invito Sube aquí te espero En una nube En una nube Todos los discos Que me compraste Los besos largos Y los nombres de la calle De aquí todo se ve mejor De aquí todo se ve No tengas miedo Yo te invito Sube aquí te espero Sentado en una nube Deja el miedo Yo te invito Sube aquí te espero Yo en una nube No tengas miedo Yo te invito Sube aquí te espero Sentado en una nube Deja el miedo Deja el miedo Déjalo No tengas miedo Yo te invito Sube aquí te espero Sentado en una nube At first on Sube aquí te espero Sube aquí te espero Yo aquí te espero Yo aquí te espero Yo aquí te espero ¡Gracias! 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 En el cielo esperaré, porque sé que por ti yo muero, no lo oculto si es verdad, si me quieran ganas de amar. Ganas de amar. Gracias. Siempre que tú tocas al Hadaki la gente le gusta. ¿Cómo vas? ¿Por eso no necesita introducción? No necesita introducción, no necesita que tú le cuentes, le cuentes, le cuentes la historia. No, al Hadaki lo conoce, todo el mundo le gusta a todo el mundo. Y yo conocí a Dorian en esa banda, o sea que... Divertido, divertido. Se están divirtiendo, señores, ¿verdad? Eso. Se van a divertir con esto. Esta sí es más divertida. Un poquito de... No, es que estoy emocionado. No, no, dale, dale, dale. Ey. Esta... Yo a esta canción le debo mi carrera. Yeah, yeah. Literalmente. Muchas gracias. Dame el amor que yo he estado esperando. Mujer, mujer, yo he estado pensando. En el amor que me estabas jurando. Mujer, mujer, yo he estado soñando. No me dejes de este encielo caer. No me exilies de tus brazos, mujer. No me dejes de dar nada de ti. Y es que a ti te resulta tan fácil hacerme feliz. Y es que a ti te resulta tan fácil hacerme feliz. Feliz. Dame el amor. Dame el amor que me estabas jurando. Mujer, mujer, yo he estado pensando. En el amor que yo he estado esperando. Mujer, mujer, yo he estado soñando. De las nubes no me hagas bajar. Cuando estoy contigo ya no quiero más. No es una guerra, yo no me quiero rendir. Y es que a ti te resulta tan fácil hacerme feliz. Y es que a ti te resulta tan fácil hacerme feliz. Feliz. Dame el amor que yo he estado esperando. Mujer, mujer, yo he estado pensando. En el amor que me estabas jurando. Mujer, mujer, yo he estado soñando. En el amor que yo soñé para ti, mujer. Mujer, mujer, yo he estado pensando. En el amor que me estabas jurando. Mujer, mujer, yo he estado pensando. En el amor que yo puedo sentir. Sin simplemente amiga mía ni orejera sin sufrir. Dame de este amor como si es la verdad. Como si lo que no vaya a sentir hasta allá aliviar. Dame de este amor como si esta era fundada. Dame de este amor como si tú la abandonaras. Dame de este amor, cual es tu pobre muchacha dal farado. Será feliz y pasada si tu ritmo es distincial. Lo vas a bailar lo vas a sentir en un ritmo contagioso fácilmente de adquirir. Será mío, es que tu amor es el ser mío Será mío, que te lo dije que era mío Será mío, que no te lo dije que era mío Será mío, pero es que tu amor es el ser mío Dame ese amor que no puedo sentir Dame ese amor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Las alas me dicen, no es nada, me cierran los ojos, me ven por nada, me cortan las alas, me dicen, no es nada, me cierran los ojos, me ven por nada. En el bajo está el Benjamín de la Banda, de los ganadores del Soberano Futuros Divorciados y actualmente de una de mis bandas locales favoritas, Gael, el señor Azael Fajerlund. Voy a ir así en W, o sea que no en orden de importancia ni nada, ahí frente a ustedes una de mis voces favoritas que yo lo vi por primera vez aquí sobre este escenario, anteriormente de Sociedad Tabú, actualmente de Nux, el señor Omar Enríquez. Una de las mejores voces que se ha dado en cualquier ciudad que sea la mida por el Caribe. En la batería, mi hermano que estuvo retirado de la escena rock durante mucho tiempo, pero fue hijo de la Olimpíada también, anteriormente de la banda Pirámide y ahora mismo uno de mis bateristas de sesión favoritos y por eso fue que lo llamé, el señor Robin Mayo. Que ustedes habrán constatado que es muy duro. Y por supuesto, déjame molestar a alguien, para mí el corazón de Al Hadaki, anteriormente de varias bandas, pero actualmente en Al Hadaki, y productor, músico de sesión y muchas otras cosas, el señor Dorian Ramón allá. Es un honor para mí haber tocado con este team fantástico intergeneracional, es un honor para todos nosotros y un placer haber tocado sobre este escenario para ustedes y conmemorar esta música que tanto nos ha dado el rock dominicano, que no muera nunca. Si lluviesa mía, bombe, que iba a ser así, bombe, me había dado muerte, bombe, antes de morir, bombe, y si me era pena, bombe, ver mi condición, bombe, me mata la pena. ¡Bombe, me muerta en dolor, bombe! ... Y ojo, y ojo, y ojo, y oje Anoche no vi No vi mi mujer Dame un trago de robo Que quiero beber Si yo fuera un pez Que cortara el agua Me fuera contigo Dame un trago de robo Dame un trago de robo